¡Suscríbete al canal! Muy buenas, muy buenas, bienvenida. Hola, muy buenas tardes. Te has hecho desear, pero ya estamos en la segunda semana. Vamos a hablar de un libro... Os traigo un libro que me vas a decir lo de siempre, que es que siempre me encanta, pero es que este no me encanta, me super encanta. En eso no vas a cambiar, ¿no? Este me super encanta, este libro le tiene que leer todo el mundo. Hace un rato tú hablabas por detrás con nosotras, este libro es un soplo de fuerza, de ilusión, de alegría de la vida. Es precioso, se titula La buena suerte, es de Rosa Montero. Mira, hay una frase super importante que dice que después de cada derrota puede haber un nuevo comienzo, porque las suertes son las buenas y decidimos que así lo sea. Ah, o sea, que tenemos ese poder. Este libro es un libro de amor, de amistad, de lucha, de regeneración de uno mismo. Es la historia de un hombre de un alto nivel adquisitivo, un super acomodado arquitecto, que de repente va en un tren y se para en un pueblo abandonado a la mano de Dios, donde comienza una nueva vida, conoce a gente super interesante que le hacen volver a vivir la vida. O sea, ¿te emocionas hasta diciendo? Es que es precioso. De verdad, este libro es que yo creo que le tendríamos que leer todo el mundo, porque después de él, es que es super apropiado para esta época después de la pandemia. Oye, fíjate si será, como has dicho, super... Me super encanta. Me super encanta, ha sido la frase con la que ha arrancado esta temporada, que le ha super encantado a mucha gente. De verdad, yo lo recomiendo. Es el segundo libro más vendido y más leído, esperamos, siempre decimos eso, que esperamos. Es que es divino, y si podéis escuchar a Rosa Montero hablar de él, es que os va a enamorar, porque es que es un soplo de esperanza. ¿Nunca te decepciona los libros de Rosa Montero? A mí no, Rosa Montero siempre me ha gustado, pero es que yo creo que con este, vamos, me ha enganchado del todo. Bueno, pues vamos a ver esa terna de los más vendidos, donde el libro de Rosa Montero ocupa el lugar número dos, porque super encanta. Sí, sí, sí. Vamos a ver el de Ken Follett, que es el primero. Claro, Ken Follett. Esta es la precuela de Los Pilares de la Tierra. Precuela, ¿y el tercero? Y el tercero, otro maravilloso. Era otra de mis recomendaciones para hoy, que es genial, el de Fernández de Pizarra. Súper genial. Bueno, 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 genial. Fin de temporada, otro lleno de ilusiones. Pues vamos a ver lo que nos recomiendan también los lectores. Vale. Hola, soy María y quiero recomendaros Qué duras la vida del artista, de Evaristo Páramos. Es un libro biográfico de sus recuerdos y andanzas en La Polla Records, el mítico grupo de punk. Y me ha parecido súper divertido. Está escrito de tal forma, con sus dejes y su manera de hablar, que parece que el mismo Evaristo está en el salón de tu casa contándote una tanda de anécdotas, cada cual más loca que la anterior. Además, viene con unas fotos maravillosas de conciertos y eventos varios de la época. Y bueno, tanto si eres fan del grupo como si simplemente lo has escuchado un par de veces o te gusta la música punk o no, pero te llama la atención y te gustaría saber qué ocurre entre bambalinas de un grupo que ha hecho historia, te lo recomiendo. Oye, cómo me gusta que la gente joven recomiende libros. Muchísimo, muchísimo. Por eso... Un puntazo, me superencanta. Por eso te voy a contar que el viernes, tanto gente joven, mayor, niños, inauguramos la Feria del Libro de Valladolid en la Plaza Mayor. Bueno. Es del 25 al 4 de octubre, así que estáis invitados todos a daros un pasito por la feria. ¿Cómo no vamos a ir a dar un paseo a la Feria del Libro, a la edición de este año? En Valladolid como en el resto, lo iremos contando de las provincias de Castilla y León. Bueno, Pepa, pues yo creo que muy bien, ¿no? Que te lo tienes que leer. Que me lo tengo que leer, que sí, que sí. Que es muy apropiado para ahora. Pocas veces te has empeñado tanto, tiene que ser un antes y un después. Es muy bueno, muy bueno. Te hace pensar mucho y más en tiempos de pandemia, que todos hemos caído así un poco. Y este libro es un soplo de esperanza y de amor y de paz, de amistad, de todo, de verdad. Muy bonito. Me superencanta. Pues qué maravilla. A mí me superencanta que estés de nuevo aquí. Muchas gracias. Para ir contigo, que podamos establecer entre los tres espectadores y nosotros ese canal para la lectura. Así que muchas gracias, Pepa, de nuevo. Y ahí lo ven, la buena suerte de Rosa Montero.